En el aula Pablo VI, el Papa Francisco en su audiencia general ha seguido refiriéndose a los vicios y virtudes. Precisamente en esta oportunidad se ha referido a la ira. Ha dicho que ese es un vicio que no da tregua y que de hecho no se dirige sólo contra quien creemos que nos ha hecho mal, sino también contra toda la primera persona que resulta estar a nuestro alcance. El pontífice ha indicado que la rabia a veces puede ser entendible frente a una injusticia, pero que por lo general la ira es un mal que debemos aprender a canalizar y a manejar, porque es uno de los principales generadores de guerras y violencia. Estos son algunos de los apartes de esa disertación. En esta catequesis meditamos sobre la ira. Es un vicio visible en cuanto transforma a nuestro semblante y pone todo nuestro cuerpo en agitación. Una característica crucial es su capacidad de alargarse. La ira desarrolla en nosotros la percepción negativa del otro, englobando toda su persona y no sólo lo que, con razón o sin razón, consideramos ofensivo. Además, no se aquieta con el tiempo ni con la distancia, sino que se autoalimenta, creciendo en nuestro ánimo a base de pensamientos tortuosos. La Escritura nos da dos recetas contra esto. La primera es que no lleguemos a la noche sin haber buscado la reconciliación, con el fin de cortar de raíz esta espiral demoníaco. La segunda, llevar a la erosión el compromiso de perdonar a los demás como Dios lo hace con nosotros. Existe además una santa ira, de la que también nos habla el Evangelio y nace de nuestro ser. Esta no nos permite permanecer indiferentes ante la injusticia, porque hay situaciones que conmueven nuestras entrañas y no seríamos ni humanos ni cristianos si así no fuera. Al final de la audiencia general citó la Jornada Nacional por las Víctimas Civiles de Guerra que se celebra hoy en Italia, a la memoria de los caídos en las dos guerras mundiales y unió su oración por los que pierden la vida en Oriente Medio, en Ucrania y otras zonas del mundo, indicando que espera que su grito de dolor toque el corazón de los responsables de las naciones para evitar más guerra, más violencia y más dolor. Mañana en Italia se celebra la Jornada Nacional de las Víctimas Civiles de Guerra. Al recuerdo orante de los caídos en las dos guerras mundiales, asociamos también a los muchos, demasiados civiles, víctimas indefensas de las guerras que lamentablemente todavía ensangrientan nuestro planeta como Oriente Medio, Ucrania. Que su grito de dolor llegue al corazón de los responsables de las naciones y suscite proyectos de paz. Cuando se leen las historias en estos días de la guerra se ve tanta crueldad. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Puerto.